8 y 35 minutos, ya saludamos a nuestro invitado en este tiempo para la charla electoral, invitado que es el cabeza de lista por Guipuzcoa del Carrequín Podemos, David Soto, ¿qué tal va por cierto la experiencia en Irún, señor Soto? Buenas, pues bien, va bien. Al final nosotros en su momento determinamos fruto del resultado electoral en el ámbito municipal que había que alejar al Partido Socialista del PNV en Irún. Es verdad que es complicado porque el Partido Socialista acostumbra hablar el mismo lenguaje del PNV, pero lo logramos, lo logramos con un acuerdo presupuestario que consideramos que mejoraba y mejora las condiciones de vida de los iruneses y las irunesas y creemos que el ejemplo de Irún es un buen ejemplo para toda Euskadi. Pero en Irún hubo otros componentes, ¿no? Porque igual ustedes contribuyeron lo suyo, pero las malas relaciones entre Santano e Irido y a lo mejor un poquito más. Bueno, yo creo que más que las malas relaciones, porque espero que la política no solo se defina en claves personales, sino que también se defina en claves de políticas materiales, creo que tiene que ver con que el proyecto del Partido Socialista y del PNV, por lo menos en la teoría, deberían de ser proyectos diferenciados y antagónicos, cosa que a nivel autonómico el Partido Socialista, por su tendencia a la subordinación permanente hacia el PNV, no llega a visualizar o llega a clarificar. En Irún, pues el Partido Socialista, fruto de las posibilidades de otras mayorías y otras políticas, decidió dar el paso y arriesgarse, movió ciertos suelos o placas tectónicas en la política vasca, pero consideramos que, bueno, es solo una primera piedra en el camino, que sí o sí, en algún momento dado, creemos que se materializará, porque al final, si nos presentamos a las elecciones, es para presentar proyectos alternativos, no desde luego para acompañar a otro partido en la materialización de su proyecto, que es lo que consideramos desde el Carrequín Podemos y Esqueranitza que el Partido Socialista y H. Bildu están haciendo en estas elecciones. Vemos a un Partido Socialista que intenta pasar de perfil, que simplemente con el rebufo de la dinámica estatal pretende sacar un buen resultado, y por otro lado de H. Bildu, que con decir que quiere ampliar las tesis soberanistas del PNV, pues con eso parece bastarle. Nosotros consideramos que aquí en Euskadi hace falta empezar a dibujar un horizonte distinto, y de ahí que consideremos que las encuestas lo que ofrecen es la posibilidad de una mayoría de izquierdas en este país, que además siempre ha existido, pero que evidentemente por determinados condicionantes no se ha podido materializar, y ahora creemos que la sociedad sí está en ese punto. ¿Y con E. H. Bildu se puede llegar a hacer un pacto estable teniendo en cuenta la mochila ética? No entiendo por qué debería haber formaciones ya a estas alturas en Euskadi que tuviesen vetos, es decir, que padeciesen vetos políticos a la hora de conformar pactos ya sea de gobierno o de políticas puntuales, porque, de hecho, en fin, ya el Partido Socialista ha alcanzado acuerdos con E. H. Bildu a todos los niveles, alcanzó en su día un acuerdo presupuestario cuando E. H. Bildu goberna la diputación de Guipúzcoa, ha alcanzado acuerdos a nivel estatal, y es verdad que en Euskadi, a diferencia de otros lugares, hace falta, digamos, ese ejercicio de puente entre estas dos formaciones políticas de izquierdas, y consideramos que para que E. H. Bildu deje de mirar a la agenda soberanista de manera permanente y deje de lado la agenda social y el Partido Socialista deje de pensar en las poltronas y piense en alternativas de gobierno en Euskadi, hace falta un ejercicio de puente, que en este caso consideramos fundamental, por tanto, que el Carrequín Podemos-Escranicha disponga de la fuerza suficiente para obligar, digamos, o tender a estas dos formaciones a los acuerdos necesarios. Pero eso es cuadrar muchos círculos, ¿no? Quiero decir, porque se supone que si una seña de identidad tiene E. H. Bildu es la soberanista. Con ustedes, y menos con el PSE, lo va a conseguir. Ya, bueno, ¿y con el PNV lo ha conseguido? Claro, esa es la gran pregunta que se tiene. No, no lo han hecho. Ni lo han intentado. Bueno, llegaron a un acuerdo con el estatuto y luego quedó en lo que quedó, ¿eh? No, se quedó en agua de borrajas. Nosotros también hemos, y nosotras hemos padecido el discurso del no se puede en relación con el gobierno de coalición a nivel estatal. ¿Quién nos iba a decir hace un año o año y medio que íbamos a estar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista? Se decía que era imposible que el Partido Socialista pudiese permitir que nosotros y nosotras tuviésemos ministerios y gobernáramos con ellos y con ellas. Pues no veo por qué en Euskadi tendría que ser distinto lo que en el Estado ha sido posible, pese a, efectivamente, las muchísimas complicaciones y problemas que hemos tenido por el camino. No sé si ha tenido tiempo de leer la entrevista a Pablo Iglesias en los diarios del Grupo Noticias. Dice, me encantaría tener en España una derecha como la del PNV en Euskadi. ¿Eso es un elogio o lo contrario? Bueno, es que es una obviedad, diría yo. Comparado con el Partido Popular y Vox, claro, cualquier cosa es menos de derechas. Pero, obviamente, el Partido Nacionalista Vasco es una formación política que aplica medidas neoliberales permanentemente. Ahí está, por ejemplo, y ya que hablamos en estos momentos, o vivimos, mejor dicho, unos momentos de crisis sanitaria, ahí están los recortes en financiación a la sanidad de un 5,2% del presupuesto a un 4,75%. En 10 años, también las privatizaciones de múltiples servicios, en este caso, por ejemplo, las residencias, también muy comentado en los últimos meses. También los recortes en el personal en educación, que las RPTs ya han llegado a los colegios hace unas cuantas semanas con recortes. De ahí también el adelanto electoral por parte del PNV fruto, seguramente, de las rebajas que vendrán con el presupuesto del 2021. Que el PNV es de derechas, creo que es difícil cuestionarlo, más allá de lo que diga Ortuzar y de los buzos que se quiera poner en la margen izquierda. La realidad es que el PNV es lo que es. La naturaleza del PNV es la que es. Más allá de eso, que no sea tan derecha como Vox y PP... Por eso hay una RGI que es el doble del impuesto mínimo vital, por ejemplo, en la comunidad autónoma. Una RGI que, pues el citado Pablo Iglesias, pues no dejaba de decir que era maravillosa. Y ahora resulta que hay un elemento en el conjunto del Estado que es menos de la mitad que la RGI. Bueno, bueno, vamos a ver. En primer lugar, la RGI no es un éxito del PNV. Porque, claro, el éxito que supone la RGI, pese a los múltiples recortes de la RGI de los últimos años propiciados por el PNV y el Partido Socialista, la RGI nació por una iniciativa popular. Es decir, la sociedad civil en Euskadi logró que en Euskadi se implantara la RGI. Estamos muy mal acostumbrados, o mejor dicho, le tenemos muy mal acostumbrado a la RGI. Yo había nacido, yo tenía 20 años entonces, creo que usted ni había nacido. Yo me acuerdo de cómo fueron las cosas. Bueno, pero tengo memoria histórica. Es decir, no sabe leer y por eso sé perfectamente cómo nació la RGI. Bueno, más allá de todo eso, ¿qué esperan conseguir? Porque las encuestas no les apuntan precisamente unos grandes resultados. Bueno, nosotros lo que consideramos que debemos lograr en estas elecciones es visualizar, como comentaba, la posibilidad de un gobierno alternativo al PNV y que en ese ejercicio de mayoría alternativa al PNV nosotros y nosotras somos indispensables. Y por tanto, nosotros si salimos es a ofrecer un proyecto alternativo y también, evidentemente, salimos a ganar, salimos a sacar el mejor resultado posible. Y para eso es por lo que estamos dando la batalla. Si no, pues no nos presentaríamos. ¿Será la paradoja de que se disputan votos con sus posibles aliados para ese gobierno de izquierdas? Sí, pero eso no es obice para luego tener que sentarse y hablar. Quiero decir que al final, también a nivel estatal, competimos electoralmente por parte del electorado con el Partido Socialista y eso no significa que luego no podamos gobernar en coalición. Aquí los proyectos que en determinadas líneas estratégicas comparten determinados matices, pues al final es donde se compite electoralmente, además que con un grueso de abstencionistas es importante. Pero consideramos que luego el ejercicio de la política es sentarse con el que es diferente y hablar y llegar a acuerdos. Como decíamos al principio de la entrevista, en Irún fue posible, a nivel estatal lo es y consideramos que a nivel autonómico debería de serlo. Es más difícil sentarse y hablar con los que son diferentes que sentarse y hablar con los de casa. Quiero decir, porque, por ejemplo, después de la victoria de Mirengo Rochategui, prácticamente ha desaparecido del mapa toda referencia a quienes estuvieron en la legislatura pasada. Bueno, supongo que por elección personal, quiero decir, que por nuestra parte no tenemos ningún inconveniente en que todo el que quiera sumarse a defender el proyecto que estamos defendiendo en esta campaña electoral lo haga. Cuantas más fuerzas, mejor, sin ninguna duda. Es verdad que en ocasiones, como decías, resulta a veces más complejo sentarse con quien más se comparte que con quien menos. Pero supongo que porque se arriesga tal vez algo más a la hora de compartir determinadas líneas estratégicas con quienes, efectivamente, como decías, compites luego electoralmente. Pero eso no es excusa para no hacerlo. Hay que hacerlo. Es nuestra responsabilidad y, de hecho, por eso cobramos. Quiero decir que yo entiendo la política, lo he entendido así desde que entré en el ámbito municipal. Y también puede que, fruto de venir del ámbito municipal, sea por lo que lo entiendo así, nosotros venimos a materializar cambios concretos que la ciudadanía perciba. Y para eso o hablas y acuerdas o difícilmente lo vas a hacer porque las mayorías absolutas en este país, prácticamente en cualquier nivel institucional, no se dan. Y, por tanto, hay que dialogar. Y a veces, pues, es complicado, pero hay que hacerlo. Por eso le decía, ¿no? Si era más complicado dialogar con los de casa. ¿Por qué tanta gente se ha ido bajando de ese barco? Bueno, hay gente que se ha ido y gente que se ha sumado. Esto es un afluente, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo creo que los procesos de primarias, si es a lo que nos estamos refiriendo, tienen que ser entendidos... Sí, pero luego a las consecuencias de las primarias. De los procesos, sí. Quiero decir que hay primarias y después de las primarias es el mismo partido, es la misma formación. En Podemos parece que no es así, ¿no? Que después de las primarias hay un ala que desaparece. O bien porque se borra, que yo creo que ha sido el caso, usted lo conocerá mejor los anteriores, o bien porque directamente son eclipsados por los que llegan. Bueno, a ver, los procesos de primarias lo que conllevan, sobre todo si son como se realizan en Podemos, porque claro, hablamos de procesos de primarias y democratización de los partidos, pero claro, hay partidos políticos que se dicen muy democráticos en la interna de sus partidos, pero ponen franjas de avales casi imposibles de conseguir para poder alcanzar determinados puestos, o es necesaria determinadas ratificaciones de ejecutivas para conseguir entrar en determinados procesos de primarias, como pasa prácticamente con casi todos los partidos del arco de Euskadi. Si en Podemos, por ser un espacio en los procesos de primarias tan abierto en el que cualquiera puede participar y puede presentarse a lo que quiera, pues efectivamente, además eso conlleva que la publicidad de los procesos internos en los medios de comunicación sea muy intensa, propicia que los resultados en ocasiones, pues bueno, deriven en ciertas confrontaciones. Pero es que es lo que tenemos que entender, como la ciudadanía y los que estamos en política, tenemos que entender que los procesos de primarias, como se hacen en otros muchos países, son eso, son confrontación de proyectos en el propio partido y tienen que ser esos proyectos que se confrontan diferentes. ¿Cuántos procesos de primarias en el conjunto del Estado ha ganado la línea no oficial, la línea no de iglesias? Pues mira, prácticamente, yo voy a ir a, yo hablo concretamente de Euskadi, en Euskadi prácticamente, hasta el proceso de primarias de Miren Gorosateí, todos. No, no, hablo los últimos, quiero decir que ahora mismo. Ah, claro, pues que todo depende de dónde ponga uno la línea, quiero decir que si decimos que desde un momento dado hasta ahora. Si el resultado final es que ahora mismo todas y cada una las demarcaciones territoriales de Podemos son oficialistas, no sé, ¿alguna conclusión habrá que sacar de eso o no? No sé qué conclusión habría que sacar, más que en el proceso de primarias han ganado quienes se presentaron y plantearon, entiendo, el mejor proyecto para su militancia, que es quien al final decide y vota. En otros partidos políticos no es así, en otros partidos políticos no se podría hablar de que ha habido procesos de primarias que han concluido en que los oficialistas, como planteas tú, han ganado porque en otros partidos políticos directamente o no hay procesos de primarias o directamente los procesos de primarias evitan la posibilidad de facto, de inicio, de que ganen otros. Sí, pero eso se lo pregunto luego, cuando vienen los de esos partidos que hacen esas cosas se lo preguntan ellos, pero ahora como estoy con alguien de Podemos le preguntaba eso. Hemos llegado a las 8.50. David Soto, gracias por estar con nosotros y espero que volvamos a charlar. Hasta pronto. Muy bien, a ti. Gracias. Gracias.